La idea de que Dios dice que enfrentaremos aflicciones o pruebas se basa en muchas creencias religiosas y escrituras sagradas. En muchas religiones se enseña que la vida está llena de desafíos y dificultades, y que estas pruebas son una parte natural de la existencia humana. Estas aflicciones pueden tener varios propósitos, pruebas y purificación. Algunas religiones creen que las aflicciones son pruebas de la fe y la paciencia de las personas. A través de estas pruebas, las personas pueden crecer espiritualmente y purificarse. Aprendizaje y crecimiento. Las dificultades pueden enseñar lecciones importantes y promover el crecimiento personal. A menudo, las personas aprenden más sobre sí mismas y sobre la vida en tiempos de aflicción. Redención y perdón. En algunas creencias religiosas, las aflicciones pueden ser una oportunidad para arrepentirse de los pecados y buscar el perdón divino. Fortaleza y resiliencia. Superar las aflicciones puede fortalecer la resiliencia de una persona y su capacidad para enfrentar desafíos futuros. Prueba de la fe. En muchas religiones se considera que enfrentar adversidades es una forma de demostrar la fe en Dios y confiar en su plan divino. Es importante destacar que las creencias sobre por qué Dios permite o envía aflicciones varían significativamente entre diferentes religiones y corrientes de pensamiento. No todas las personas o religiones interpretan la relación entre Dios y las aflicciones de la misma manera. Por lo tanto, las explicaciones específicas pueden depender de la tradición religiosa en particular y de las enseñanzas específicas de esa fe. Que enfrentaremos aflicciones o pruebas está presente en varias partes de la Biblia y diferentes pasajes abordan este tema desde diversas perspectivas. Aquí hay algunos ejemplos. Juan 10.33. Les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Santiago 1.24. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a cabo su obra hasta el fin, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Juan Pedro 4.12.13. Amados míos, no se sorprendan del fuego de prueba que han de atravesar, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Más bien, alegrense de compartir en las fricciones de Cristo para que también se alegren con gran júbilo cuando se revele su gloria. Tuo Timoteo 3.12. Y todos los que quieran vivir como Dios manda en Cristo Jesús, sufrirán persecución. Romanos 5.3.5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estos son solo algunos ejemplos, y hay otros pasajes en la Biblia que abordan el tema de las aflicciones y pruebas desde diferentes perspectivas. La interpretación de estos pasajes puede variar según la tradición teológica y las creencias específicas de cada individuo o grupo religioso.